El boletín mexicano de Derecho Comparado El boletín mexicano de Derecho Comparado Estamos en un mundo globalizado, un mundo de integración Y el estudiante, que es realmente a quien va dedicado este manual Un manual básico sobre esta materia de Derecho Comparado Necesita obviamente abrir jurídicamente sus horizontes No quedarse instalado en nuestro contexto jurídico interno o autónomo mexicano Sino tener la posibilidad obviamente a través de este método De buscar otra manera de visualizar los contextos Dado esa integración o esa globalización En la que estamos definitivamente inmersos Todos los bloques políticos, económicos y sociales ¿Qué le aporta a un estudiante de Derecho? Pero también quizá a un profesional, a un abogado en ejercicio El Derecho Comparado ¿Cómo se beneficia un estudiante o un abogado, insisto en ejercicio De conocer los sistemas jurídicos de otros países? Pues en esa misma dinámica de que estamos interactuando Con diferentes bloques económicos fundamentalmente Pues obviamente el abogado postulante en ejercicio Necesita también conocer otras realidades, otros sistemas jurídicos Para poder obviamente ejercer su profesión Ni que decir, tiene nosotros con nuestro Telecam Con los Estados Unidos de América y Canadá Necesitamos interactuar y conocer sistemas jurídicos Que poco a poco incluso, y lo expreso en el manual Vamos cada vez uniéndonos más Por las cuestiones que sean, pudieran ser por intereses económicos precisamente Pero hay como un acercamiento cada vez más Incluso entre sistemas jurídicos como puede ser el Common Law O el Civil Law romano-germánico como el nuestro Es una necesidad imperiosa de ese conocimiento Y de ese acercamiento a estos sistemas jurídicos internacionales Doctora, usted es especialista también en derecho internacional privado ¿Este acercamiento del que usted habla ¿Se puede observar en la rama del derecho en la que usted trabaja y se especializa? Claro, definitivamente ¿Cómo se manifiesta este acercamiento? Pues ante el trasiego transfronterizo No solamente en estos temas económicos Sino también personales El derecho internacional privado Que regula esos supuestos jurídicos privados Con ese elemento de internacionalidad Si lo llevamos, digamos, a una de mis líneas de investigación más productiva Que son protección internacional de niños, niñas y adolescentes O menores, como nos gusta llamar en el área del derecho internacional privado Ese cruce de frontera, ese trasiego transfronterizo Porque hay multiculturalidad, multinacionalidad en la familia Incide expresamente a que nos derivemos al conocimiento Y acercamiento una vez más entre sistemas jurídicos Que en principio son distantes Pero que a la hora de la verdad Necesitamos obviamente interactuar y cooperar Como un sector constitutivo importante del derecho internacional privado De acuerdo con esto que usted nos está comentando, doctora Podríamos decir que instituciones que clásicamente se estudiaban en el derecho civil Por ejemplo, usted menciona la adopción o la protección de niños y niñas Ahora pasan al derecho internacional Y se suman a este proceso de globalización jurídica ¿Esto es así, doctora? Claro que sí, esa es la palabra correcta Se suma, digamos, a este proceso Cruzamos fronteras ya no solamente por buscar mejores condiciones de vida Que era lo que siempre había reinado Y cruzamos fronteras, digamos, para estudiar Para conseguir, digamos, otro tipo, digamos, de objetivos Y hay uniones, de la naturaleza que sea, digamos, de parejas Y obviamente en este trasiego, obviamente, se da esa interactuación Y ese elemento de internacionalidad Que normalmente no es realmente la nacionalidad de las diferentes partes de una familia Sino la residencia habitual que hayan decidido tomar en ese sentido Doctora, para las personas que nos están viendo Que quisieran profundizar en el estudio de estos temas importantes De derecho internacional privado Que son, pues, muy numerosos Y que cada vez seguramente se van expandiendo en su contenido ¿A dónde les podría usted recomendar que acudieran? Que revisaran qué normas jurídicas ¿Por dónde podría empezar un estudiante de derecho Que quisiera profundizar en su área de estudio? En México tenemos bibliografía de referencia imprescindible Pero haciendo acolación precisamente a esta colección de estudios En donde presentaba este manual de sistemas jurídicos contemporáneos La editorial Nostra, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas Con la UNAM, también ha publicado un manual básico de derecho internacional privado En coautoría con la doctora Sonia Rodríguez Y una servidora en donde, bueno, se pretende eso Acercarle al público incipiente en esta materia Sobre una materia que cada vez está tomando más vigor Y es más necesario, obviamente, conocerlo Para poder, una vez más, interactuar, ¿no? Para que el abogado, la formación del estudiante Sea una formación integral Ya no es una materia de relleno Como de repente hace unos años Se visualizaba el derecho internacional público o al privado Sino es una materia tan importante como cualquier otra Y que necesitamos, obviamente, ponerle ese motor Para que visualicemos que hay una interactuación Que hay una manera, digamos, de poder también Relacionarnos con otros estados en este sentido Finalmente, doctora, ¿nos podría denunciar tres o cuatro De los grandes temas que estudia el derecho internacional privado? Cuando hablamos de derecho internacional privado ¿Pensamos en qué grandes temas? Pues en lo personal, pienso siempre en protección internacional De niños, niñas y adolescentes Aunque hay, obviamente, muchos otros temas Como contratos, arbitrajes, mediación familiar internacional Que en lo particular me interesa en los últimos tiempos mucho Pero hay muchos temas porque tenemos cada vez más demandas De derechos de visitas y custodia Demandas de sustracción internacional de menores Demandas de alimentos Y, por supuesto, también la internacionalización de la adopción Entonces, bueno, son temas todos muy variados Donde México tiene firmados prácticamente la mayoría De los instrumentos internacionales en esta materia Y donde como país emisores Y como país realmente de una gran movilidad Tenemos que estar ahí inmersos en ese batallar ¿No? En esa movilidad Muchísimas gracias por sus palabras Como pueden ver, el derecho internacional privado Es una rama importantísima del conocimiento jurídico Muy dinámica Y en donde los estudiantes de derecho Pero también los profesionales en ejercicio De la bobasía Tendrán que irse actualizando progresivamente Para conocerla mejor Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video